. ¿Aquí estás? ¿Vale? Si, es mi... Si. ¿Tienes un poco bien? ¿Tienes un poco bien? Si. Sí, boletos del concierto. Ahí está su teléfono. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Estás listo? Sí, he visto ellos. ¿Qué es Cristo? Sí. ¿Ellos dijeron por qué nosotros? Me había sacado el dinero de una bolsa y ya se lo había quedado en la mano. ¿Quién? Uno de ellos, pero ya después se lo dio. ¿A quién? Al jeans. ¿Ah, sí? Avísame luego luego, güey, porque saben a pasar de verga. Grabé con mis lentes.